¿Cómo se lee y cómo se escribe? Empezamos con el número de arriba, que se escribe así como suena, 20. Ahora, el de abajo, y según el cuadrito, de 11 a más, tenemos que aumentarle abo al final. Así que primero va 19, y aumentamos abo. Y como el número de arriba de la fracción es mayor que 1, pones la S. Si es que arriba fuera 1, no pondrías la S. Y listo, entonces, 20 diecinueveavos. Es decir, el número de arriba se escribe así como suena, excepto cuando es 1. Si arriba fuera 1, solo pondrías 1 y no 1. Ya está.